Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía El violador era su... El violador era su... Son los vagos Los puebles El Estado El Presidente Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía El violador era su... El violador era su...